Clásicos en la Historia Julio 18, en 1898, Mary y Pierre Curie descubren un nuevo elemento químico, el polonium. 40 años después, en 1938, nace Ian Stewart, ex teclavista de los Rolling Stones. Debido a que el manager del grupo, Andrew Luke Oldham, no le parecía que Stewart luciera bien a efectos publicitarios, este fue apartado como miembro oficial, pero continuaría hasta su muerte como pianista de la banda. En 1962, nace Jack Irons, baterista estadounidense, miembro de Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers. Décadas más tarde, en 1992, Whitney Houston hace su primera incursión en el mundo del cine, con la exitosa cinta El Guardaespaldas, y además decide contraer matrimonio con Bobby Brown. Dos años más adelante, en 1994, Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, también llega al altar y se casa en Irlanda con el manager canadiense, Don Bortom. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9